En el capítulo 2 de Joel nos está hablando del día de Jehová, es decir el día de la ira y de los juicios de Dios en un contexto escatológico sobre los eventos futuros que vendrán a Israel y sobre toda la tierra el primer verso de este capítulo es interesante, nos deja ver la gravedad de las palabras del profeta Joel y él nos dice toca trompeta en Sion y da alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra es un evento profético, por eso dije escatológico, porque estos acontecimientos los estamos casi ya palpando con nuestras manos y estamos viviendo las profecías del profeta Joel, alabado el nombre de Jesús y yo puedo ver usando mi imaginación y en mi espíritu veo la alarma, la alerta, el corazón encendido del profeta Joel hablando, ministrado por la palabra de Dios directamente a su espíritu sobre esta profecía en consecuencia el profeta Joel hace un llamado urgente al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero delante de Dios a un quebrantamiento sincero delante del Señor a dejar de aparentar una falsa humillación Joel en el verso 16 insiste diciendo reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos congregad a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entren la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan perdona, oh Jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos donde está tu Dios hay una preocupación entonces del profeta Joel Dios le habla, vienen juicios para este mundo y entonces el profeta Joel tiene que intervenir casi que intercediendo, exhortando a los sacerdotes a los niños, a todo el pueblo en general vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios y vamos a pedirle a Él que nos perdone para que no vengan estos acontecimientos y toque al pueblo de Israel y les dice hay una palabra para ustedes si ustedes ayunan, si ustedes buscan el rostro de Dios verdaderamente con arrepentimiento Él es misericordioso Él es clemente, tardo para la ira Él es verdaderamente misericordioso pero lo interesante en el verso 12 y 13 nos dice que el Señor le dice convertidos a mí con todo vuestro corazón parece ser que se habían convertido pero no con todo el corazón parece ser que estaban ofreciendo una parte de su conversión a Dios también les dice quiero que ayunen mi ayuno, el ayuno que agrada a Dios es un ayuno verdadero donde haya derramamiento de lágrimas donde haya una constricción de espíritu donde haya lamento donde realmente lo hagan por mí dice el Señor es interesante que luego el Señor les dice no rasguen sus vestidos dejen esa costumbre de rasgar solamente sus vestidos yo quiero realmente es que rasguen el corazón en el verso 12 y en el verso 13 veo a Dios haciendo tres demandas al pueblo de Israel la número uno es convertidos a mí con todo vuestro corazón el corazón hermanos es el lugar donde reposan las emociones los sentimientos, los deseos es en nuestro corazón donde decidimos nuestros caminos es en el corazón donde atesoramos lo más valioso de nuestras vidas ahí en su corazón ahí es donde usted prácticamente emana su vida ahí es donde está todo el centro de su atención sus emociones sus decisiones también sus peticiones que tiene en su corazón es como un baúl que Dios te dio donde tú atesoras lo más valioso de todo tu ser por eso en Proverbios 4.23 dice por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida el Señor hermanos no quiere una parte de nuestro corazón Él lo quiere absolutamente todo y aunque suene como frase de cajón el Señor sigue insistiendo a esta iglesia en pleno 2021 que Él necesita es todo el corazón Él no quiere una parte de tu corazón una parte de tus decisiones una parte de tus deseos una parte de tus sentimientos Él quiere todo tu corazón a veces oigo jovencitos y jovencitas diciendo te doy todo mi corazón mi amor y no el corazón realmente todo en su plenitud el 100% solamente hay uno que merece que ese corazón sea entregado sea ofrecido porque en las manos de nuestro Dios nuestro corazón estará seguro por eso el Señor dijo en Marcos 12 y amarás al Señor tu Dios con una parte no con todo es que el Señor es todo y lo quiere todo con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente amarás al Señor tu Dios este es el principal mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas como hermano José con el corazón no con la boca este pueblo de la Dios me honra mero su corazón está lejos de aquí y el Señor hace radiografías del corazón el Señor se enfoca en lo que hay en el corazón no en esta apariencia todo lo que tú haces Él quiere que lo hagas para Él con el corazón ese es el motivante de Dios hazlo con el corazón Dios está interesado en descubrir nuestro corazón si lo alabamos con el corazón si escuchamos la palabra de Dios con el corazón porque muchos la oyen con el oído pero sin el corazón y esto funciona es poniendo atención con los oídos del corazón estamos aquí con el corazón o solo con el cuerpo hermanos Él va a mirar primero la intención de tu corazón antes de mirar tus vestidos antes de mirar tu ofrenda antes de mirar cualquier cosa Él mira el corazón antes de escuchar tus plegarias tus palabras que salen de tu boca Él escucha lo que sale de tu corazón el corazón para Dios es tan importante iglesia que es el yepiés o la brújula para encontrar a Dios como así hermano José Jeremías dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón hay algunos que se les perdió el yepiés hay algunos que vienen buscando a Dios pero sin el corazón y el corazón es el mapa que nos lleva a Dios donde está Dios Dios te dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Él le dijo una vez al profeta Samuel cuando fue a escoger al rey de Israel y Samuel comenzó a ver a esos grandulores allá todos fortulentos dijo estos tienen perfil del rey y el Señor le dijo ninguno de estos es el rey que voy a escoger yo no no Samuel no te equivoques ustedes miran lo que está al frente de ustedes ustedes miran lo externo lo aparente yo Jehová miro es el corazón del hombre porque Dios quiere el corazón y yo quiero hacer un ejercicio siento en mi espíritu hacer algo diferente hoy venimos de un ayuno estamos en un ayuno y vamos a cerrar este ayuno con el corazón no con el estómago con el corazón me buscarán de todo su corazón y que tal hoy es 31 de octubre usted está muy cómodo en esa silla ahí está la iglesia estamos juntos en la presencia de Dios yo predicando ustedes escuchando unos orando otros alabando pero todos estamos seguros en este lugar usted no sabe allá afuera que está pasando hoy 31 de octubre usted no sabe si hay montes en este lugar o en este estado de Texas o en todos los Estados Unidos y en todo el mundo donde se están ofreciendo sacrificios humanos para Satanás porque hoy es el día de fiesta de Satanás nosotros mantenemos de fiesta pentecostal todo el tiempo pero hoy le queremos dañar la fiesta al enemigo alabando con el corazón orando con el corazón intercediendo con el corazón que ellos sientan una interrupción en el mundo espiritual porque el corazón de la iglesia sabe 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 alabar a Dios yo no sé si usted se puede poner de pie y con el corazón decir hay poder en el nombre de Jesús reprendemos las obras de las tinieblas reprendemos toda obra del maligno porque hay una iglesia que ha traído el corazón al culto a ver a ver que se siente un momento la presencia de Dios alguien que lo alabe con el corazón fruto de labios que confiese en su nombre alguien que le diga algo que salga no de su intelecto que salga del corazón es que sin corazón no hay nada no hay nada si no hay corazón en las cosas un minuto cierre sus ojos vamos a interceder Señor Jesús queremos hacer una oración especial por los niños del mundo muchos niños en esta hora están pidiendo golosinas y en su ignorancia no saben porque sus padres lo indujeron a eso pero aquí hay una iglesia conocedora Señor oramos en el nombre de Jesús con el corazón Señor salva a un niño haz un milagro tal vez hay un adolescente en este momento en este mundo aquí en Texas que está pidiendo un milagro que está pidiendo que algo extraordinario pase antes de perder su vida aquí hay una iglesia en esta tarde que está levantando su clamor con el corazón Dios tú eres un Dios misericordioso y clemente lento para la ida grande misericordia Señor tú eres vida y no muerte tú eres salvación tú puedes hacer algo extraordinario mientras la iglesia está orando con el corazón vamos hermano usted no sabe alguien está afuera necesitando tu clamor estamos en ayuno alguien está necesitando que alguien interceda aquí la iglesia todavía tiene corazón para interceder por los perdidos vamos vamos ponga la mano sobre su hijo si lo tiene ahí al lado ponga la mano y profetice sobre él mi hijo tú no te estás disfrazando en el mundo tú estás aquí conmigo porque tú eres hijo de Dios porque Dios tiene un ministerio un propósito contigo yo creo que cuando usted ora por sus hijos usted lo tiene que hacer con el corazón sería un padre muy desalmado muy descorazonado si usted no ora con su hijo con el corazón te duele cierto que sí porque es tu hijo Dios quiere que intercedas por los otros con el corazón como si fueran tuyos algo extraordinario está pasando yo siento que la iglesia está haciendo algo el cual está moviendo la mano de Dios y cosas que no conocemos ni entendemos están ocurriendo en el mundo espiritual rasguen el corazón y no vuestros vestidos deja de fingir que oras ora con el corazón deja de vivir en tradiciones muertas viniendo solo a los cultos rasgando los vestidos Dios quiere que en esta tarde rasgues el corazón le vamos a dañar la fiesta al enemigo Dios le ha dado autoridad a esta iglesia la segunda demanda que hace nuestro Dios y aquí es interesante esto y quiero enfocarme un momento en esto porque es importante ayunar él le dice con ayuno lloro y lamento muchos piensan hermanos que el ayuno es aguantar hambre por unas cuantas horas cristianos que padecen de gastritis espiritual esperando que solo por el hecho de abstenerse de ingerir alimentos en la iglesia Dios les va a tener que recompensar con bendiciones de la tierra y del cielo su enorme sacrificio de no ir a McDonald's hoy este concepto del ayuno está muy lejos del verdadero ayuno que agrada a Dios saben quien eran expertos en hacer este tipo de ayuno los fariseos eran expertos en practicar esta equivocada forma de ayunar los fariseos ayunaban dos veces a la semana pero no porque eran muy espirituales sino para obtener respeto honor y admiración del pueblo y se paraban en las puertas del tabernáculo y se mojaban ahí para que los vieran caritristes todos carichupados ahí para mostrarle a la gente de que estoy ayunando porque soy muy espiritual hipócritas Jesús les dijo cuando ayunéis no pongáis la cara triste como ellos como los hipócritas porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa pero mire lo que Jesús nos dice a la iglesia pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan sino que tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público no ayunamos por obligación no lo hacemos porque el pastor nos lo pidió no lo hacemos por imposición la práctica del ayuno hermano lo hacemos por amor y agradecimiento a uno que es más grande que cualquier ley hemos entendido que el ayuno es un acto de sujetar nuestra carne voluntariamente y permitir que nuestro espíritu recargue fuerzas en Dios el ayuno según la biblia es donde obtenemos poder para poder se lo voy a volver a repetir el ayuno es la cita privada que Dios y su espíritu con nuestro espíritu nos tenemos para tener un tiempo donde el nos va a recargar de poder para poder como así hermano poder para poder poder para poder orar por los enfermos y que sean sanos poder para poder reprender los demonios y resistir al diablo poder para poder ver milagros poder para poder creer como así hermano que para creer para tener fe si recuerdo una ocasión cuando el señor bajaba del monte con tres de sus discípulos que estaban allá viendo la gloria de Dios la transfiguración y abajo estaban nueve de ellos haciendo un culto pentecostal pero no había corazón no había fe ahí no había poder y estaban ahí tratando de libertar a un joven endemoniado y no pudieron y el señor se acerca y que les dice incrédulos oh generación incrédula hasta cuando debe estar con vosotros y los regañó y entonces se acercó le dijo al endemoniado fuera de este joven déjalo en paz se fue y todos se quedaron asombrados y los discípulos después acercaron a Jesús y le dijeron ¿por qué nosotros que estábamos en culto teníamos grupo de alabanza teníamos predicador invitado ¿por qué no pudimos? y el señor que les dijo este género no sale sino como con oración y ayuno ¿cuál género? tu incredulidad hermanos en Mateo 4 hay algo poderoso sobre el ayuno nos declara que Jesús lleno del Espíritu Santo mire como comienza Mateo 4 lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto ahí ayunó 40 días y 40 noches y nosotros nos desmayamos en 8 horas 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada ahí fue donde fue tentado por Satanás constantemente pero Cristo lo derrotó por la palabra respondiendo le dijo Jesús dicho está o escrito está no tentarás al Señor tu Dios solo a Él le servirás usted se siente tentado ha venido por batallando con diferentes tentaciones en su vida cotidiana en su caminar con Dios usted necesita ayunar porque es ahí donde se reprende la tentación es ahí donde por la palabra Dios nos instruye para vencer todo ataque del enemigo diga amen lo interesante de esto fue que cuando terminó su ayuno el verso 14 nos especifica que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea si ayuna lleno del Espíritu Santo pero se regresa con el poder del Espíritu una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es estar lleno del poder del Espíritu y usted necesita salir de este lugar lleno del poder del poder para vencer las tinieblas se necesita poder si Jesús ayunó 40 días y 40 noches siendo Dios manifestado en carne porque te cuesta tanto ayunar hay hermanos dicen el ayuno era para el Antiguo Testamento es el mismo que dice que los diezmos eran para el Antiguo Testamento hay un secreto en el ayuno se recargan fuerzas en Dios se vencen las tentaciones por la palabra Dios nos dota de conocimiento y tenemos nuestro Espíritu toma posición sobre nuestra carne mire lo que Romanos dice en el capítulo 5 el 8 dice dice el verso 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu este todo este pasaje es tentador no leerlo todo es una predica de las más preciosas de Pablo y dice el 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia el 11 dice y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en donde en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre la tercera demanda que le hace el Señor a su pueblo y a su iglesia en esta tarde es rasgad vuestro corazón dos palabras fuertes rasgar y corazón y no vuestros vestidos que significa la palabra rasgar significa romper o partir en dos esto quiere decir rompete el corazón en la presencia de Dios rompelo pártelo hay hermanos que tienen un corazón de piedra no lloran no sienten la presencia de Dios vienen a los cultos como otros religiosos más parecen católicos pentecostales y no rasgan el corazón y Dios está mirando entre todos los que están aquí yo me fijo en los que realmente rasgan el corazón y no las apariencias rasgan el corazón y no los vestidos no quiero tus vestidos rasgados es decir no quiero tu religiosidad no quiero tus costumbres muertas dice el Señor yo quiero ver tu corazón no intentes esconderte en ese vestido eso es lo que dice el Señor oh sacerdotes tienen un vestido sacerdotal especial para ustedes dedicado a esa vestidura para ustedes y ustedes creen que por rasgarlo ya me convencieron dice el Señor no yo quiero que rasguen que rompan el corazón David dijo tú no quieres sacrificios que yo los daría que yo los puedo dar fácilmente tú quieres un corazón rasgado fue lo que dijo el corazón contricto y humillado no menospreciarás tú oh Dios podemos estar años en la iglesia solo rasgando vestidos no es popular esto pero es verdad podemos estar cantando rasgando solo cuerdas vocales y no el corazón podemos estar orando ayunando viniendo a los cultos solo con nuestros vestidos rasgados podemos estar sirviendo a Dios solo con los vestidos rasgados oh hermanos Dios quiere que rompas en dos tu corazón le voy a decir algo cuando el murió en la cruz del calvario pasaron cuatro cosas cuando el dijo consumado es porque lo entregó todo por nosotros uno la tierra tembló no resistió ver al su creador morir las piedras se comenzaron a dar unas con otras la tierra se movió fuertemente en todo el mundo número dos muchos cuerpos de santos que habían muerto ese día resucitaron dando un mensaje a la muerte aunque tú creas que la vida murió a un muerto cristo la vida surge tres el sol se oscureció en toda la tierra se escondió el sol como que el sol dijo no quiero ver que el que me formó el que me hizo esté muriendo y se ocultó el sol y hubo gran oscuridad y tinieblas en toda la tierra un gran eclipse solar pero el cuarto es el que más me gusta cuando el murió el velo del templo se rasgó en dos y usted y yo no podíamos entrar a la presencia de Dios pero cuando el murió nos dio acceso para que usted hoy pueda entrar a la misma gloria de Dios yo pensé que se iban a poner contentos si el rasgó su carne si el rasgó el velo porque te cuesta tanto rasgar el corazón a ver alguien que lo pueda rasgar en esta tarde alguien que venga al altar y diga señor aquí voy a rasgar mi corazón aquí voy a darte lo que más tú quieres en mí escúcheme algo ya para terminar escúcheme no se desconecte escuche esto el profeta Joel es el único profeta que habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo el profetizó y en los postreros o sea en estos días el señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne Dios Dios quiere derramar en esta noche su Espíritu Santo sobre jóvenes sobre ancianos sobre niños y en los próximos días vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y estamos y estamos en el cumplimiento de esta profecía y yo quiero que por favor levante sus manos como si usted estuviera a punto de recibir algo porque el poder el Espíritu Santo va a caer del cielo hacia acá eso es eso es levante sus manos dígale señor aquí extiendo las manos yo quiero ver esa profecía cumplida hoy en mi vida derrama hoy 31 de octubre tu Espíritu Santo sobre mí y quiero ser un testimonio vivo de lo que dice Joel 2 si usted quiere orar con alguien hágalo pero el poder del derramamiento del Espíritu Santo es para los postreros días y déjeme darle noticias estamos en esos días Señor Jesús vamos todos orando he predicado tu palabra con la autoridad de tu Espíritu Santo creo en tu palabra en Joel 2 y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne yo quiero saber si aquí hay personas de carne y hueso oh usted necesita el derramamiento del Espíritu Santo abre tus labios abre tus labios abre tus labios comienza a glorificar el nombre de Dios y va a haber un derramamiento de poder de Dios jóvenes no te vayas a asustar si comienzas a ver visiones en las noches Dios te va a llamar hijos que van a ser rescatados de la droga porque hay un poder que no te va a soltar el día de Jehová está cerca el día de Jehová está cerca los juicios de Dios se aproximan a la tierra iglesia convertidos a mí de todo vuestro corazón con ayuno lamento lloro rascad 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 vuestro corazón el día de Jehová strangely rascad mir reduction mientras diós rascad rascad